Muy queridos hermanos y hermanas, en este día 7 de octubre la iglesia celebra la memoria de Nuestra Señora del Rosario. Y qué bonito que hoy podamos, en este primer sábado, orar el Santo Rosario, meditando la vida de Jesús, los misterios de la salvación, y pidiéndole a Nuestra Madre que siga acompañando la iglesia en este camino sinodal. Y ante todo, no dejemos de orar por la unidad de la iglesia, y porque el Espíritu Santo acompaña al Papa y a los Obispos en este proceso que está viviendo la iglesia, para que seamos cada día más concordios con la verdad, con el Evangelio. Hoy, el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versos 17 al 24. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Especialísimo este Evangelio cuando el Señor ha enviado a otros 72 con una misión especialísima de anunciar el Evangelio y previniéndolo de todas las circunstancias, dificultades que conlleva la misión en la iglesia, y estos 72 regresan ahora donde el Señor. Y este regresar nos tiene que llevar a pensar y a meditar la vida de la iglesia que brota del corazón de Cristo y que tiene que volver a Cristo. Especial esto porque a veces hacemos muchas actividades pastorales, a veces hacemos muchas cosas, se llamaría cositería, pero que al fin no deja nada, o que no va orientado hacia Cristo. Todo tiene que salir de Cristo como un cumplimiento de la misión recibida y tiene que volver a Cristo. Muy bien la iglesia ha dicho que la Eucaristía es la fuente de toda bendición, de toda gracia, de todo trabajo, pero también es el culmen del trabajo de la iglesia, es el culmen de la labor pastoral, porque allí en la Eucaristía nos sentimos enviados, ese poder ir en paz que dice cada sacerdote al finalizar la Eucaristía, es un envío misionero que tiene que llevarme a ofrendarme en el trabajo y a llevar todo ese trabajo a que desemboque en la Eucaristía, porque no hay misión en la iglesia que no se vuelva eucarística, porque ellos lo que unen el cielo con la tierra, la celebración del santo sacrificio de Cristo en la cruz. Pero ellos llegan muy felices por todo lo que el Señor les ha permitido realizar, porque Dios va actuando en cada uno de ellos, con todas las deficiencias que tiene el ser humano, Dios va actuando y dice que regresaron muy contentos y el Señor les interrumpe y le dice, yo veía como Satanás caía como un rayo, yo veía lo que pasaba, porque es Dios actuando en la vida de la iglesia. Importante esto porque tanto el misionero que cumple la misión tiene que sentirse instrumento de Dios y tiene que permitirle a Dios que actúe en él, como la población que recibe el anuncio tiene que ver la acción de Dios a través del misionero. Pero el Señor dice, mire, alegrense más bien de que sus nombres estén inscritos en el cielo. Y eso está desde nuestro bautismo. Cada cosa que hacemos por el reino de Dios, por la obra de Dios, nos va ayudando a vivir como una proyección hacia la patria celestial, hacia el cielo. Cada cosa que hacemos va a tener su recompensa y todos vamos caminando hacia la patria celestial. Por eso, mis hermanos, yo les animo a vivir el bautismo y ese bautismo misionero. Digan conmigo, Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, feliz fin de semana, que el Señor y la Santísima Virgen María les acompañe y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración. Gracias. Gracias. Gracias.